HCH felicita a los cumpleaños de este día. Felicidades a Fabiola, hasta a Tela, de parte de sus hijos, padre y esposo que le aman muchísimo, de parte de todos los que te queremos, tu familia y amistades, te deseamos lo mejor. Saludamos a Franklin Mateo Corrales Salgado, ya que hoy está cumpliendo su primer añito de vida, de parte de su mamá Evelyn, de su papá Franklin, de su hermano Diego, de sus tíos, primos, abuelos y toda la familia, le deseamos un feliz cumpleaños. Felicitamos a José Fernando Ochoa por estar arribando a sus 40 años. Hoy en este día tan especial te deseamos que Dios te bendiga siempre. Queremos saludar en este día en sus 11 años, de parte de su mamá, su abuela y toda la familia García Paz, te amamos Jorjito, que Dios te dé mil años más. Felicitaciones a Norman Cárcamo, le desea a su querida madre Rosa Gutiérrez, su abuela Elia, sus tíos, sus queridos primos, que Dios te bendiga y te conceda lo mejor de tu vida. Felicitamos a esta hermosa mujer por estar de cumpleaños, Dios bendiga tu vida, hoy, mañana y siempre, Keila Amareza Nuñas Cáceres, Dios te bendiga. También queremos saludar en este día a la reina de la casa Dilcia Castellanos, de parte de sus hijos Claudia, Cindy, Omar, Javier y Jennifer, y de sus nietos Scarlett, Hazel, Dominic, Joel, que le aman mucho. Queremos saludar a Amy, Yuleyce y Ávila Sánchez por estar cumpliendo sus 10 añitos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre y te regale muchos años más. Te desea tu tía querida Fanny y tu prima Melisa. Felicitaciones a Darwin Álvarez, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, que cumplas muchos años más de parte de su esposa que le ama mucho. Saludamos a Brittany y Valeria hasta la Colonia Santa Fe por estar cumpliendo sus 3 añitos de parte de su mamá, su abuela y sus tíos que la quieren mucho. HCH felicita a los cumpleaños de este día. ¡Gracias!